No, mamá, yo estoy aquí, yo voy ahí, yo estoy bien. A mí no me están dando ni a mi estare. No, usted tiene algo por ahí, tiene que ser 30 mil pesitos por ahí, para yo comprarme un pica-pollo. Concha, León. León y ve, quiero decirte algo, ¿no? Es un pica-pollo, mamá, que estoy antojada de un pica-pollo. ¿Lo voy a buscar? No, no, está bien. Es lo que yo digo de mi abuela. 30 mil pesitos por ahí. Ella sabe que esos son los códigos, que lo sé que tú quieres conmigo. Me parece que me la quema. ¿Tú le dijiste a tu papá? Yo le dije que iba a salir, iba a hacer una tarea. Y entonces, si él me pregunta. ¿Qué? ¿Voy a hacer la tarea? ¿Voy a salir con tu tarea, niño? Sí, tengo ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, 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 ya. Mira. Mira, no se ponen a inventar vainas raras. Cuidante mi hija. ¡Cato! ¡Cato! ¿Cómo llamarla? ¿Ey, qué lo haces? ¿Dónde está? ¿Aquí no está? Está bien, habla muy bien. ¿Y su casa? y 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 un accidente droncistico y 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 eso como que la hace revivir tú te la estás matando porque tú la estás muertiendo yo la también ah cheque ahora dale mi cumpleaños se acerca oye y el mio cuantas malditas veces que tu cumpleaños oye me necesito que me regales un millón de pesos con eso yo lo hago no yo te voy a regalar 4 4 bolones bolones ok te está curando conmigo no es la batería ahora también está bien bueno bueno del lenny el paciente murió vamos a cortar una quinta tu tu deberías regalándome pero tu sabes que me gusta hacer videos y vaina es bueno es bueno es bueno te vas a cortar conmigo yes ay que loco es que el maldito sol es que hay allá es que es resolado es resolado loca tu tienes la nariz grande que diablos 5 pulgadas de nariz permiso pero te cubre la nariz entera loca oye me y si el gato no encuentra aquí o tu para mi que no le pediste permiso tu estas como manquita de gusto yo no pedi permiso para salir a quien? a Danibel sexy 0 yo le dije a Danibel que esta conmigo pero que hay que decirle al gato porque si el no deja salir para todos lados cual es el rival? no que quería salir y no le quería decir no eso huevo no se pone nada porque es que si uno esta frio dime tu para que ay coño Dalene no me empiecen a meter la nariz ni en medivaina que te conozco mas chiquita que la tuya la creta diablo ciencia ficción lo tuyo oye tienen que festejarlo una rebajita ahí vamonos vamonos de aqui vamonos esta vaina de arraquiña y ya yo me bañe ahorita y es verdad que tu no te bañe mas yo me pienso bañar mas yo por lo menos soy realista eres tu que vives diciendo que te bañas yo me baño yo me baño como es que ustedes corren los cocos ustedes corren como extraños mira di que di que di que asi es que ustedes corren el dia que yo va manejado ven ven me llevo como un sol a media vea ah 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 ah